Alfredo Guarino, periodista agropecuario, gracias por estar ahí. ¿Va a seguir subiendo la carne, Alfredo? Hola María, buen día, buenas tardes, mejor dicho. ¿Qué tal, santo? Un placer. Y por ahora está como estabilizada, te diría. Aproximadamente está en los mismos valores de hace unos 10 días, 15 días atrás. Se acomodó bastante a raíz de la... En realidad pasaron muchas cosas. No solamente la brutal sequía que tuvo la Argentina en nuestro país, que sacó a mucha gente fuera de concurso, los que engordan, por ejemplo, los conocidos filoteros, o aquellos que tienen los engordes a corral, que son los que terminan la hacienda, terminan todo, y te lo dan servido en bandeja en el mercado, en los remates, para que después lo lleven a las carnicerías o los supermercados. Y en muchos casos no actuaron. Vos hablás hoy con aquellos que engordan en filot, o engordes a corral, para decirlo, para que no se entienda Doña Rosa, y te digo que estuvieron desesperados. Y siguen desesperados porque los números no les cierran. Hubo mucha gente que ni siquiera echó los toros a las vacas porque no tenía para darles de comer. La sequía fue brutal. Sí, vimos. Sumado a eso lo que ocurría allí en Corrientes, ¿no? Que cuando veíamos la gran cantidad de animales... Tremendo, María. Tremendo. Tremendo. Porque se perdió muchísima hacienda ahí también. Y además, ¿sabés lo que pasó? Se quemó el pasto. Claro. Se quemó la comida. Vos llegás a tu casa y te dan la noticia que se te prendió fuego en la heladera. Y no te quedó nada. ¿Qué haces? Bueno, lo mismo le pasó a los productores. Llegaron y se quedaron sin nada. Ahora no tienen pasto para darles de comer. Y la Mesopotamia, sobre todo Corrientes, es una provincia que aporta muchísimo ganado al país. Claro. Muchísimo. Y no va a estar. Y lo mismo ha ocurrido en otras zonas de producción donde la sequía fue enorme. Y a raíz de eso, bueno, algunos sacrificaron las vacas, las madres, las fábricas. Todo un combo impresionante donde tuvo que ver fundamentalmente la seca, la desesperación de muchísima gente por no poder engordar a los animales, pasturas que no llegaron nunca. Y, bueno, se están pagando las consecuencias. El tema es lo que viene, ¿no? Claro. Ahora, creo, tuvimos que tener una desgracia, ¿no? Para que esto ocurra. Santo, ¿vos querías preguntar algo al respecto? Bueno, digo, teníamos que tener una desgracia o lo que ocurrió como para que se produzca un efecto contrario, que es estabilizar los precios, ¿no? Sí, en realidad los precios se estabilizan porque la gente no tiene plata, sinceramente. No es solamente el tema de la carne. Muchas amas de casa, las verdaderas economistas de la Argentina, lo que hicieron, ¿qué fue? Y salieron a comprar pollo y a comprar cerdo. Por eso, porque el cerdo está bastante más barato y ni hablar del pollo, que en muchos casos a lo mejor conseguís con relación a la carne, dos por uno o tres por uno, depende de lo que vayas a buscar. Y el ama de casa sabe de esto. Y cuando tiene que llenar la pancita de sus hijos, no tiene otra alternativa. Ya lo creo. Y se la compra pollo. Malabares. Gracias, Alfredo. Un abrazo.